Ya sabemos que hace escasos minutos se ha producido una segunda erupción volcánica submarina bajo el mar, como se preveía, muy cercana a la costa de la Restinga, en la zona suroeste de la isla. Esta tarde se embarcaban en una aparcación de salvamento marítimo científicos del SECIC para comprobar in situ el fenómeno y han descubierto grandes manchas con restos volcánicos y también un fuerte olor a azufre. Además, a partir de las cuatro de la tarde ya nos venían avisando de que el trémor volcánico, lo que emite la intensidad y el movimiento del magma, se había intensificado. Así nace una isla. Así nació en el 63 la isla de Surtsey, en Islandia.